Hola, bienvenidos a este video, hoy les voy a mostrar el unboxing y la review del monitor ECEPTRE E255B-1658A, que es una excelente alternativa respecto a calidad-precio en lo que concierne a un monitor gaming, debido a sus interesantes características, las cuales iré mostrando a lo largo de este video. Si estás buscando un monitor gaming, este puede ser una excelente alternativa. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer el desempaquetado del monitor, para eso vamos a sacarlo de la caja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 En cuanto a su precio, lo puedes encontrar en Amazon por menos de 170 dólares. En la descripción dejaré el link por si desean comprarlo. Respecto a la marca, es cierto que no es muy conocida, sin embargo, Eceptre es una marca estadounidense que lleva muchos años en la producción de monitores y dispositivos de pantalla. Por ese lado, la experiencia está garantizada por su fabricante. Finalmente puedo decir que lo vengo utilizando como 6 meses, y la verdad, no he tenido problemas. Me ha dado una excelente experiencia, sobre todo al momento de jugar, por las características que mencioné antes, entre ellos la tasa de refresco y el tiempo de respuesta. Por eso considero que es una muy buena opción respecto a calidad-precio, mencionando además que tiene un buen diseño minimalista. Y bueno, sí termino este video, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like y suscríbanse al canal para ver más contenido como este. Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios.